¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo os traigo unos mapas interactivos de Pokémon, ¿vale? De Pokémon Leyendas de Arceus. Más que nada porque hay gente que no consigue encontrar, pues, X Pokémon, X Alpha, algún legendario, los Unows... Bueno, pues os traigo estos mapas interactivos donde vamos a encontrar cualquier cosa del juego, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos mapas? Bueno, os dejaré los links en la descripción del vídeo porque os traigo tres. Os traigo tres para que tengáis, pues, si alguno no le gusta X mapa, pues que tenga otro mapa, básicamente, ¿vale? Funcionan, básicamente, igual o parecido, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en varios factores, ¿vale? Por ejemplo, estamos en el mapa de Obsidian Films, ¿vale? Que es el primer mapa del juego. Digamos que queremos encontrar, yo que sé, Alakazam, ¿vale? Pues mirad, aquí abajo os pone que aquí está el alfa de Alakazam y que está en Standard Flats, o sea, en esta zona del mapa, ¿vale? Que queremos encontrar, yo que sé, el Wiflis, por ejemplo. Pues veis, aquí en este mapa no está el... bueno, está aquí el Wiflis, pero en la zona de agua. Bueno, ¿qué más? Los Onix, pues están en la zona de la distorsión, ¿vale? Podemos buscar otro mapa, por ejemplo, Alabaster, ¿vale? Que queremos buscar Match Ops, pues están en todas estas áreas. Manslags, en esta zona. Tenéis aquí también los Unows, que los Unows podéis buscarlos directamente, si lo filtráis desde aquí. O sea, podéis filtrar para que desaparezcan todos los puntos, ¿vale? Para que solamente os aparezcan los Unows. Y como veis, pues estas marquitas son los Unows. ¿Qué más? En lo de Crimson Mylands, pues yo que sé, podemos quitar esto. Y podemos colocar, por ejemplo, para que solamente aparezcan los Diplosion, ¿vale? Pues entonces aquí nos marca que solamente aparece en la distorsión espaciotemporal. ¿Qué más? Pues podemos probar si queréis otro mapa. Si nos gusta este, que es el de Arceus.gg, que lo dicho os lo dejaré en la descripción del vídeo, podemos utilizar el mapa de Serebi, ¿vale? El mapa de Serebi, para mi gusto, no me mola mucho. Es como muy... visualmente no me parece atractivo, ¿vale? Pero sí que cuenta con una cosa que no tiene, creo, el... Ah, sí sí que tiene, ¿vale? Os iba a decir que a lo mejor no tenían lo de para conseguir a Spiritum, pero sí, sí, necesitan las Wispy y tal. Pero bueno. Podéis acercarlos a el mapa es un poco más... Podéis acercar y alejar el mapa, como veis. Parece un mapa del Google Maps, o sea, está muy bien hecho esto también. Aquí también tenéis los Old Birds, que son los... ¿cómo se llama? Lo de la poesía esta que hay, que tenéis que recolectar y tal. Pues aquí tenéis también los cuatro... O sea, de cada mapa aquí los tenéis también. Las... Los árboles de vallas, los apricorns, los ítems de oro, ahí los tenéis todos. Donde suelen aparecer las masas, o sea, los eventos de masas de Pokémon. ¿Qué más? Los eventos de los Spawns, aquí también aparecen más. Donde suelen aparecer las dimensiones, las distorsiones espaciotemporales. Los Dig Spots, que son para que vayáis con el... Con la Ursa Luna, y pues para que veáis que aquí hay objetos. O sea, está muy bien hecho, ¿vale? Este mapa... Este, quizás para distintas cosas, está muy bien hecho. Por ejemplo, este me resulta mucho más fácil encontrar a X Pokémon, ¿vale? Este me resulta súper fácil, porque cogéis y directamente... A ver, os podéis poner todo esto, pero me parece un poco un lío de cojones, ¿vale? Directamente, si buscáis el Pokémon que queréis y os pone directamente en qué zonas aparece. O sea, están aquí, por ejemplo, los Geoduders. Sin embargo, aquí tenéis que dar a los estándar... O sea, no, aquí no. En los filtros buscáis el Pokémon y veis que esto es un poco... No sé, no me gusta mucho, ¿vale? Luego le dais aquí... Y os marca directamente que son los Spawns, que son el Spawn normal. O que si le dais a la roca cuando está moviéndose, pues que lo más seguro es que os aparezca también ahí. Y el siguiente mapa es el de Camergeeks, que bueno, es muy parecido al de Serebi, pero yo cuando os metáis en este mapa, lo que os va a salir va a ser esto. Directamente, ¿vale? Es un poquito... Me gusta mucho que los iconos aparecen así, que también te salen los NPCs, pero al principio es un fregao, ¿vale? Porque es que lo veis así y dices, hostia, no me entero de la misa a la media. Bueno, pues directamente ocultáis todo, ¿vale? Y veis... ¿Qué queréis buscar? Un NPC, ¿vale? Pues le dais aquí... ¿Dónde está mano? Bueno, si le das a un celular, por ejemplo, os pone aquí que... Mira, por ejemplo, aquí está la hermana bandida. ¿Veis? Aquí está. Que la podéis en plan, pues, derrotar y tal. Dice dónde está. Aquí, el alfa de Stalder, porque si lo veis es distinto. Este es el rojo y este es el normal. Pues si queréis al alfa Stalder está aquí. Y aquí también os puede aparecer el otro spawn. Aquí una distorsión. Y así con todos los mapas. Lo único que este tarda un poquito más en cargar, pero... A mí, sinceramente, es de los que más me gustan. Por lo dicho, porque está muy colorido. O sea, podéis ver perfectamente dónde está muchos de los spawns que en el otro no sale. Aquí, por ejemplo, te ponen que aquí está Cresselia. Darkrai aparece por aquí. Solamente por la noche. ¿Veis? Ahí está. Y, lo dicho, o sea, también tenéis el de jubileo. Por si queréis echar un vistazo y ver ahí alguna cosilla y tal. Aquí está, por ejemplo, la misión de los Biduves. Que tenéis que recolectar a tres Biduves y tal. Pues mira, aquí lo tenéis. Dónde están los Biduves. Ahí los tenéis. Y poco más, chicos. O sea, me parece que es... Es un vídeo cortito, pero que os ayudará mucho a encontrar... Pues yo que sé, si necesitáis encontrar al X-Alpha, ahí lo tenéis. A X-Legendario, ahí lo tenéis. Dónde aparecen las distorsiones y qué aparecen las distorsiones. Ahí también los tenéis. Así que lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo compartáis. Y nada más que deciros. Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima. Adiós.